Música Se lo quité de lo del conteo Porque aquí se rugen Y estamos tratando Hacia la cima Panreservas, patrocinador oficial De la temporada invernal de béisbol 2021-2022 Panreservas, el banco de todos los dominicanos ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! El banco de reservas, Samuel Pereira Y de toda la familia Reservas Queremos agradecer el tiempo Que han sacado para venir No a un encuentro formal No a una rueda de prensa A un encuentro casual Un encuentro distendido Que desde que se inició y se anunció Por parte del señor administrador Y nuestro banco de reservas Que la copa van reservas O que más bien el banco de reservas Será Durante los próximos ocho años El patrocinador oficial Del deporte rey en la República Dominicana Al señor Wilson Rodríguez Quien es nuestro director general De relaciones públicas Y a mí Nos instruyó Para que hiciéramos este encuentro Este acercamiento Como una manera De reconocer en ustedes Y de que sepa La República Dominicana Que aquí Están los verdaderos aliados Del banco de reservas En términos deportivos Y que no tenemos dudas Serán los principales portavoces Del éxito que tendrá Este torneo de béisbol invernal Que como se nos ha instruido Tiene que ser el mejor De los últimos años Aquí Nos acompañan Aparte de nuestro señor administrador Los subadministradores De filiales El señor Francisco Elías Nuestro subadministrador Administrativo José Manuel Almonte Y voy a mencionar A dos Ejecutivos Vicepresidentes De filiales De las familias reservas Que al igual que el banco Han dado un paso Hacia adelante Y firmaron Acuerdos importantes Uno Con la liga De béisbol Y el otro Con equipos De manera individual Me refiero A Víctor Rojas Quien es Vicepresidente ejecutivo De seguros reservas De seguros reservas Quien firmó Un acuerdo importante Con cuatro equipos Algo sin precedente Donde ya Nuestro pelotero Durante toda la temporada Contarán con seguro Y me voy a permitir Leer algo breve Aquí Porque es Muy importante Que sepan Que esta póliza De accidentes Personales Tendrá cobertura De incapacidad Total Y permanente Y gastos médicos Para los equipos Estrellas Escogido Licey y Águilas Y no tenemos duda Que más adelante Se integrarán Los otros equipos Y eso es un acto Sin precedente Para la seguridad De nuestros peloteros Entre amigos De la forma Más casual Vamos a hacerlo Porque aquí están Todos mis amigos De la prensa deportiva La prensa Que nos ha apoyado Durante todo Más de un año De gestión Que ha estado Al lado Del banco de reservas Que siempre Ha apoyado Al deporte Aquí Se encuentran Presentes José Manuel Almonte Su administrador Administrativo Del banco de reservas El señor Francisco Elía Su administrador De filiales El señor Raymond Rodríguez Asesor deportivo Nuestro director De comunicaciones Director general De comunicaciones Gran amigo Wilson Rodríguez Los representantes Aquí de seguros Reserva El señor Víctor Roja Y de ARS Reserva El señor Henry Fuentes Y a todos Los demás Representantes Aquí De las familias Reservas Pero muy especialmente A todos ustedes Mis amigos De la prensa Deportiva Este año Ha sido un año De éxitos Para el banco De reservas En lo que respecta Al deporte Nosotros No hemos Dedicado Apoyar Todas las disciplinas Deportivas Pero especialmente En lo que me apasiona A mí personalmente Y en lo que lo apasiona A todos nosotros Como dominicanos Lo que es el béisbol El béisbol profesional De la República Dominicana Yo siempre digo Nosotros Antes de asumir El gobierno Que encabeza Nuestro presidente Luis Abinader Nosotros nos reunimos Junto A todos los directivos De los diferentes equipos Que componen La Liga Dominicana Profesional De Béisbol Y el presidente Nos encomendó Y dijo algo Decidido Este año A pesar de la pandemia Estábamos en plena Campaña Política Dijo Este año El país No se va a quedar Sin béisbol Nosotros Nosotros cuando asumimos La dirección La administración Del Banco de Reservas Asumimos ese reto Y desde el primer momento Nos reunimos Con el señor Viterio Mejía Presidente de la Lidon Y todos los presidentes De los equipos De los diferentes equipos Que componen La Liga Y con un apoyo Decidido El Banco de Reservas Dándole seguimiento A la promesa Que dio el presidente Luis Abinader Nosotros el año pasado Nos convertimos Desde el año pasado En el principal Patrocinador De la Liga De Béisbol Profesional Dominicana En los próximos ocho años Gracias a ese apoyo